Hola, buenas noches, mi nombre es Marcelo, soy de Argentina y voy a cantar una canción Llegaste tú de Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, y bueno, saludos a Fonsi, a Guerra y un saludo a YouTube porque es una plataforma mundial increíble y bueno, dale vamos. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríe en el invierno Desde que llegaste vida, te hemos hecho trato al viento Mi cama es un abrazo, firme a canción, que me arrolla como el viento Yo soy el hombre más afortunado, que me ha tocado ser, que reconoce cada línea al mundo El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor Por ti, mi corazón te aline y entonces llevo al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así De bendición, que bendición a hallarte al instante que se fue la luz Y llegaste tú Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el río Semejan las noches, como mares en el río Yo soy el hombre más afortunado, que me ha tocado ser, que reconoce cada línea de tus manos El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor Por ti, mi corazón te aline y entonces llevo al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así De bendición a hallarte al instante que se fue la luz Que bendición a hallarte al instante que se fue la luz Que bendición a hallarte al instante que se fue la luz Que bendición a hallarte al instante Y entonces llevo al instante que se fue la luz Te al instante que se fue la luz